Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes a ti, a todos nuestros oyentes. Un saludo para todos los amigos de RPP Noticias. El día de hoy en RPP Data nos hemos centrado en, bueno, volvemos al tema político, al plano político, esta alta inestabilidad. Hoy día en el Congreso se aprobó esta denuncia constitucional, el procedimiento para la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Ina Boluarte. Esto va a pasar una serie de procesos dentro del Congreso. Sin embargo, ya existe ese proceso y la inestabilidad política también está en varios frentes. El presidente Pedro Castillo ha sido citado a declarar por la Fiscalía, ¿no es cierto? Y la amenaza siempre de vacancias, como hacia finales del año pasado vivimos, están latentes. En este contexto nos hemos preguntado cuán importante o cuán relevante va a ser la próxima figura de la presidencia de la mesa directiva en el Congreso. El próximo presidente o presidenta del Congreso que cada año se elige en el poder legislativo, ¿no? Porque recordemos, ante una eventual vacancia, ante una eventual... Porque recordemos que no hay segundo vicepresidente, ¿no? El señor Olaimir Cerrón está sentenciado por corrupción. Se incluyó la plancha con el presidente Pedro Castillo y con la vicepresidenta Ina Boluarte. ¿Qué pasaría entonces si ninguno de los dos puede asumir el cargo? Tendría que subir el presidente del Congreso y declarar o anunciar o hacer llamar elecciones generales. Bueno, ahí también es todo un tema, ¿no? Las posibles salidas porque para algunos parlamentarios con los que hemos conversado no necesariamente tendría que haber una elección general, sino solo de presidente de la República o vicepresidentes. Porque tienen la intención de quedarse, que este Congreso actual se quede. Ese es el enfoque de algunos parlamentarios. Las famosas interpretaciones que se están dando, ¿no? Que solo se mencionan elecciones, que no se dicen elecciones generales. Es un debate que en su momento nos va a ocupar tiempo, Omar. El asunto es que un eventual presidente o presidenta del Congreso tendría que asumir y convocar elecciones. ¿No es cierto? Y el Congreso actual está muy fragmentado, nos hemos ocupado de eso actualmente. Y nos preguntamos si es que habría un consenso, que no fue fácil tampoco, como cuando se eligió, por ejemplo, al presidente Sagasti ante la vacancia de Martín Vizcarra. Que hubo fricciones y todo, pero finalmente se llevó a consensos. ¿Se llegarían a consensos actualmente en el Congreso? ¿Existe una figura capaz de generar este consenso necesario en un Congreso extremadamente fragmentado? Sobre eso hemos consultado a especialistas, vamos a escuchar al politólogo Fernando Tincopa. Los valores que debería tener el presidente del Congreso son aquellos que implican capacidades democráticas, que permitan moderar discusiones y sentar en la mesa de discusión a partidos políticos de polos extremos. Eso difícilmente podría ser algo que uno encuentre en alguno de los cuadros más representativos de la oposición y posiblemente sea algo que también haga inviable que la elección de esta siguiente mesa directiva vaya a terminar siendo la mesa directiva definitiva que reemplace al presidente en un posible escenario de vacancia. Bien, para el especialista Omar del Centro Guiñac, ante un eventual vacancia, las fuerzas del Congreso se reestructurarían también para elegir incluso a una nueva mesa directiva. Este es un caso que también podría darse. Es decir, no necesariamente, ojo, no necesariamente la mesa directiva que se tiene que elegir ahora en julio, porque Maricarmen Alba ha dicho que no va a ir a la reelección, que no le interesa la reelección, no necesariamente va a ser la mesa directiva que asuma de darse el caso, porque todo esto es condicional, una presidencia encargada, si es que vacan al presidente Castillo y acusan constitucionalmente a Dinahual Barto. Y todo esto, todo este contexto político, hace que el escenario sea aún menos previsible. Y sobre eso se refiere también, o agregó, Fernando Tincopa. Escuchemos. No existen, de momento, perfiles que cumplan requerimientos que hagan legítimo al próximo presidente del Parlamento como aquel que pueda ser representativo de no solamente su propio partido político, aquel que lo llevó al Parlamento, sino también de los otros partidos políticos, de los micro pequeños partidos políticos. Y es que hay demasiada fragmentación, hay demasiados partidos políticos actualmente. El otro día presentábamos un informe en el que se podían contar hasta 14 grupos, ¿no? Ya no bancadas porque algunos son libres y, por ejemplo, el Partido Morado no tiene bancada, pero tiene congresistas, ¿no es cierto? Y son hasta 14 grupos, es altamente fragmentado. Pero el próximo presidente o presidente del Congreso, ¿qué perfil debería tener? Porque de todas maneras se va a elegir uno, de todas maneras, en el peor de los casos o en los casos más extremos, el presidente o la presidenta del Congreso tendría que asumir y convocar elecciones, como ya hemos dicho. Sobre sus características, sobre cuál sería el ideal de un presidente o presidenta del Congreso que asuma la presidencia en algún momento, nos habla la politóloga Caterin Segarra. Quien presida la mesa directiva tendría que ser una o un parlamentario que no esté relacionado a casos de corrupción como actualmente existen. En ese sentido tendría que ser una persona que sea íntegra. Una persona íntegra, algo que en este Congreso, con niños por un lado, con intereses o contrarreformas por el otro lado, hemos sabido criticar también. Y es un Congreso, también nos recuerda la politóloga, que al igual que el Ejecutivo, tiene una alta desaprobación y en un Congreso con alta desaprobación encontrar una figura que cause confianza o que genere la confianza en los peruanos, pues los especialistas que hemos consultado lo encuentran un poco difícil. Ahora, es complicado, porque efectivamente en esta primera legislatura la presidencia recayó en acción popular y entendemos, y así lo han comunicado además los mismos grupos que formaron esta alianza para ganar la mesa directiva, uno de los acuerdos era que Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, lidere, presida esta mesa directiva. Y entiendo que dentro de la bancada, si hay mucho interés, en que sea así, que APP presida. ¿Quién? Aún no lo sabemos. Sí, todo eso forma parte de lo imprevisible que puede ser el Congreso por momentos. De hecho, en la mañana nuestro compañero Carlos Villarreal, que ha cubierto el Congreso muchísimo tiempo, decía que la legislatura se va a extender. Está llegando ese acuerdo para extender la legislatura nuevamente. Recordemos que prácticamente el Congreso ha seguido trabajando de largo. Sí, sí, sí. En enero, febrero, meses que usualmente no habían plenos. Ha continuado de largo. Hemos analizado de largo también aquí todo lo que pasa en el Congreso. Pero lo cierto es que en el Congreso se han llevado a cabo cosas muy buenas, como también contrarreformas importantes. ¿Te parece si escuchamos una última observación de Katherine Segarra acerca del perfil del próximo presidente o presidenta del Congreso? Escuchemos. Puede ser una o un congresista que sea parte de la oposición, pero no aquella que sea totalmente férrea, sino aquella que haya cumplido con fiscalizar al gobierno, pero también que no haya apoyado las contrarreformas. Es decir, que tenga una agenda en bien común en lugar de una agenda a favor de intereses particulares. Una agenda del bien común en lugar de intereses particulares. No hemos estado los peruanos durante lo que va del gobierno atrapados entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en ambos casos hay muchas críticas y hay mucho descontento de parte de los peruanos. Qué importante tener en cuenta todas las situaciones a las que apuntamos como país en medio de esta inestabilidad y saber que quienes se elijan como autoridades en el Congreso, con la trascendencia que eso implica para una mesa directiva y la presidencia del Congreso, tanto como en el Ejecutivo, como hemos estado fiscalizando, sea alguien que no se sirva a los intereses de su partido o propios, sino los de todos los peruanos, Omar. Bueno, tremenda responsabilidad entre manos dada la actual coyuntura política constante y los posibles escenarios que se vienen o se pueden venir, querido Diego. Diego Pajares, con toda la información en RPP Data. 1 y 30 de la tarde, tenemos que escuchar a los titulares de la media hora. Venimos con más.